Capilla de San Francisco, Jonacatepec, Morelos. La Capilla de San Francisco fue construida a finales del siglo XVII y se encuentra en el barrio de San Francisco de Asís, en Jonacatepec, Morelos. Entre sus características se nota el remate superior del campanario, de forma cilíndrica. Se presume que fue construido entre el siglo XIX y XX, probablemente como consecuencia de algún evento sísmico. A raíz del sismo del 2017 presentó afectaciones en los muros de la nave de la Capilla. La bóveda del coro resultó gravemente afectada y el primer cuerpo del campanario ostenta fisuras, lo mismo que el remate superior. La cúpula sufrió menores afectaciones, lo cual permitió una rápida restauración de sus elementos. Al día de hoy, la capilla se encuentra restaurada en su totalidad. La cúpula a la cúpula, la cúpula a la cúpula, lo cual entregó la cúpula, lo cual permitió superar bien la cúpula. Capilla de San Francisco Secretaría de Cultura Gobierno de la República